Nuevamente los dueños de lo ajeno hicieron de las suyas. El barrio Jerusalén sufre por tercera vez daños y robos dentro de su salón comunal. Lo manifestado por la presidenta de Junta es la constante visita de indigentes y ollas que se han radicado en este sector, quienes permanecen en las esquinas pidiendo dinero o en su defecto, hurtando a personas que entran al barrio. Ya estamos cansados, ya la comunidad no sabe qué hacer con estos robos que se está viniendo presentando. En este salón que es el salón de la comunidad ya llevamos dos robos, ya tres robos, porque en esta semana me dejaron abierto uno de los baños donde tenían las señoras del FAMI jabón y bolsas de basura y se llevaron todos los implementos de aseo. Ahora ayer llego a unas horas de la mañana y abro el salón y encuentro ya el cerro raso dañado, una teja corrida, donde nos quitan otra vez los bombillos del salón comunal. La primera también fueron todos los bombillos, el insinuidor, ahora otra vez se llevaron los bombillos. El próximo martes la comunidad del barrio Jerusalén tendrá una reunión en el comando de la policía, en donde se hablarán temas puntuales sobre estos hechos que se vienen generando en este lugar en el que cada habitante se muestra preocupado por lo que se vive día a día en uno de los barrios de la Comuna 3. Sí, nosotros ya hemos hecho, está escrita, vuelvo y le repito, firma de la comunidad escrita, la mandamos. El gobierno me contestó y vino y se la mandó al comando de la policía, hasta ahora la policía tampoco, desde el año pasado no ha dado respuesta. El martes hay una reunión, de verdad que es la segunda, yo no fui a la primera, es la segunda reunión y yo le hice ya el llamado a la comunidad que asistamos, el barrio Jerusalén va a que asista a esa reunión para mirar la problemática. Lo que se busca luego de dicha reunión es encontrar una solución donde puedan disminuir estos desafortunados hechos de intolerancia con medidas de seguridad aptas, que sean permanentes y no por las dos primeras semanas después de presentarse los hurtos.